Hola mi gente, bendiciones, estamos aquí en esta sesión para hablar hoy sobre la tecnología que puede ser algo controversial, pero es algo que debemos traer para crear conciencia en el mundo que estamos viviendo, el efecto que está haciendo, las consecuencias, cómo está haciendo o afectando a nuestras personas alrededor, porque esto creo que es la gran causante en este mundo que estamos viviendo de cómo la persona que no maneja, si no hacemos un buen balance, si no nos organizamos bien, el tiempo que es valioso que debemos manejarlo, dividirlo por las prioridades, por las cosas importantes, por nuestras responsabilidades, nuestro objetivo, nuestro plan y todo eso, pero vamos a tocar cómo está afectando y ustedes van a ver que en realidad ustedes van a reflexionar de que, wow, yo no había visto eso de esa manera, eso es lo que vamos a traer hoy para reflexionar, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo ha cambiado el mundo ahora con la tecnología, claro, la tecnología es buena, como me están viendo ustedes, me están viendo por la tecnología, por las redes sociales, pero debemos hacer un buen uso de las redes sociales, llevar el mensaje de Dios a toda nación, porque eso llega a todo lugar y eso es una bendición, qué nos da el privilegio de tener un teléfono, una computadora, unas redes sociales para impartir esa palabra, un mensaje, una reflexión, algo, tu proyecto, tu negocio, todas esas cosas son chéveres, malo es cuando tú te desgastas y consumes demasiado de tiempo en cosas que no valen la pena, como así, que no son cosas que te van a bendecir o te están generando frutos, ya sea de que nada más tú ves contenidos y el contenido es bueno, pero hay más que manejar cuántas horas estamos ahí en ese teléfono, porque a veces nos damos cuenta, porque a mí me ha pasado y yo digo, wow, y yo reflexiono de que yo digo, ¿por qué no estás tanto tiempo en un teléfono y nada más pueden pasar cuatro horas, literalmente un día, y no hiciste literalmente nada, nada proactivo, nada que te genere fruto o algo que sea que tú estuviste en acción, que estuviste haciendo algo, solamente perdiste el tiempo, así fue, viendo nada, haciendo nada, nada. Así que es cuestión de uno balancearse de las cosas, sí, uno puede estar ahí un ratito y eso, pero lo que vengo es, que yo he visto como el tiempo de antes, para ponerlo así en tiempo reflexionativo, y hacer comparación para que podamos entender mejor, en los tiempos de antes no había nada de eso, y se gozaba mucho más, se compartía mucho más, porque había reuniones familiares, la niñez era mejor, porque se pasaba con cualquier cosita, y eso era lo más divertido, así como una piedra, que si nosotros usábamos canicas, un montón de cosas para entretenernos, cuica y cosas así, jugar diferente con la mano, cosas así, y se vivía la vida feliz, y se compartía con los demás felices, y no había ese cambio ahora, como que ahora los device, todo eso que tiene que ver con tecnología, está como que apartando a la generación, está frisando también a la generación, porque nada más andan pegados, es como que andan pegados, en vez de uno tener el control sobre ese device, sobre las redes sociales, nos está controlando a nosotros, en vez de controlarlo nosotros, a ellos, aún a los niños, a nuestros hijos, esas cosas, y uno se queda, wow, cómo es posible que los tipos de antes, en ciertos aspectos, se vivían mejor, y se disfrutaban mejor, porque es como que ahora se ha perdido el valorar el tiempo, el valorar a esa persona, el valorar a ese niño, el valorar a ese esposo, a esa esposa, y no realizan, no ven, y entonces, pues, eso es algo que llama mi atención, y a veces duele, y es muy triste ver esas cosas, porque no es que no lo pueden usar, porque obviamente, pero es algo moderado, porque hay muchas cosas allá afuera, que son más importantes, que se ven todos esos casos, y es triste, como no realizamos, que algo anda mal, o que cuando nos damos cuenta, es muy tarde ya, para que se pueda ver una solución, o para que se pueda arreglar mejor, entonces, algo que vamos a hablar de cómo afecta, y cómo afecta es, cuando afecta, es cuando mira, literalmente, nos levantamos, y lo primero que hacemos, que es lo primero que hacemos, cogemos el teléfono, mi gente, cogemos el teléfono, en vez de coger, porque también afecta a nuestra vida espiritual, en vez de coger la vida, cogemos el teléfono, nos quedamos ahí un rato, y literalmente pasó el tiempo, se nos fue una hora, o más, cuidado, eso es cuestión de cada cual como lo usa, pero podemos realizar de como, wow, nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es el teléfono, a veces ni se ora, a veces ni se lee la Biblia, nomás seguimos en ese ritmo, y no rompemos con ese patrón, seguimos así, vamos a comer, estamos en el teléfono, vamos al baño, estamos en el teléfono, se están bañando, están en el teléfono, vas a una reunión familiar, están en el teléfono, vas a un compartir, están en el teléfono, y uno piensa, eso no es vida, porque sí hay tiempo determinado para tú estar así, y más los que trabajan en las redes sociales, que tienen que estar comunicando, así eso, pero hay que ver cómo encontrar una balanza en todo eso, porque eso puede hacer mucho efecto negativo, eso es algo tan feo y tan triste, que si tú tienes que compartir, vamos a suponer, con tus hijos, y tú nada más lo que estás así, fueron a un parque, o se vas a compartir con tu esposo, con tu esposa, fuiste a un hotel, fuiste a una cita, fuiste a una cena, fuiste a algo que inventaron, y nada más que tú estás ahí, ¿cómo tú crees que la otra persona se va a sentir? Se va a sentir feliz porque está tu presencia, tú estás ahí, pero el que está robando tu atención es el teléfono, y el teléfono se está adueñando de ti, el teléfono está tomando el control de ti, y entonces la otra persona se siente como otro mueble más que está ahí puesto, o como otro objeto ahí más que está puesto, porque nos estamos enfocando en el consumo de cómo nos está consumiendo hoy en día, cómo estamos perdiendo los momentos bonitos, los momentos que se viven felices, y no se valora, no, we don't realize que eso puede hacer tanto efecto en uno, y es uno el que tiene que poner su parte, y lo más peor es que no lo reconocemos, no queremos verlo, y siempre decimos, no, es porque estamos haciendo esto, hasta excusa se hace, ay, no, es que mi mamá, yo hablo con mi mamá, es que yo hablo con tal persona, que yo, tu comunicación, pero no, hay que poner un balance, porque realmente la tonología, sí, puede ser positiva, ha hecho maravilla, eso sí, porque tiene un propósito, obviamente, pero también eso ha dañado relaciones con niños, relaciones con familias, relaciones de matrimonio que hasta se han roto por eso, porque prefieren más un teléfono que a una pareja, y eso es tan triste que debemos reconocer, como que es reflexionar, como, cómo es posible que nosotros tomamos una pantalla 24-7, citamos desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, eso no es normal, eso es como ya un tipo de nivel adición, porque hay adición a todo, algo que sea todo el tiempo, así, 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 y nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo los momentos más inolvidables, los momentos mejores y valiosos en nuestra vida con las personas que nos rodean, y por eso, we've got to realize that it's very important to us, just to realize that we've got to value the person that we have, it could be any relationship that you have with someone, but you've got to value the presence, imagínate que alguien está viajando, una familia, pareja, o whatever, vino de otro lugar, y viene aquí para compartir momentos especiales, solo este, tiene el teléfono, ¿crees que eso es justo? ¿crees que eso es que estás valorando la presencia de la persona, estás valorando el tiempo? Es que reflexionar en eso, por eso, hay que ver las consecuencias como todo, todo trae consecuencias, pero es importante, de verdad, que nosotros veamos en qué estamos flaqueando, en qué estamos tambaleando, porque, así como nuestra vida espiritual, uno dice, wow, yo estoy tan descuidado, eso me ha consumido literalmente mi vida espiritual, estoy perdido, estoy ya seco, porque ya eso te consumió, ya eso te robó todo el tiempo, y tú estás como que, wow, no, yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer un cambio, está en uno que uno quiere hacer un cambio, y que reconozca que es la verdadera importancia, porque es triste, de verdad, es triste ver eso, también en nuestra vida personal, también nos puede disminuir en nuestra vida, a no crecer, nos quedamos estancados, porque seguimos nada más consumiendo, consumiendo, pero no hacemos algo por nosotros. Gente, lo que debemos es revisarnos, y analizar, y meditar en eso, y reflexionar, porque en realidad es algo muy importante, porque, no sé si ustedes son así, pero a mí me gusta mucho como que analizar, y ver, y cosas así, y ver la perspectiva también. En realidad, es algo muy feo, y es algo muy rude, algo muy falta de respeto, que a ti te inviten para una reunión, para un meeting, para un compartir con tu familia, y de verdad, que todo el mundo esté así, y parecen robots, parecen hipnotizados, y uno está como que, wow, ¿por qué es esto? Esto es tan aburrido, que no se valoran cada tiempo de cada uno, y compartir, y decir cómo está, cómo te sientes, cómo te ha ido, y saber del otro, y disfrutar la compañía del otro, el compañerismo se ha perdido un montón, literal, ahora esto es reunión virtual, reunión neta, sí, eso es bueno, porque cuando, hay opciones de cuando el weather esté malo, tú puedes resolverlo así, claro que sí, yo no estoy, yo no estoy juzgando a nadie, ni nada por el estilo, porque Dios es el único que juzga, pero yo estoy hablando de mi perspectiva, de que yo siento que es una falta de respeto, es algo como que es rude, como que es eso, si a ti te invitaron, ¿por qué tú tienes que estar así? Si hay algo que tú tienes que disfrutar, disfrútalo, no hay necesidad de tener una vaina así, porque debemos hacer ajustes, esa es la palabra, ajustes, debemos analizar y ver, ¿qué ajustes debo ser yo? ¿Estoy aceptando a otro? ¿Cómo se siente otra persona? Porque también, sea con sus hijos, sea con su familia, con sus amigos también, cuando comparten, pero también con la pareja, eso ha causado mucho daño en muchas relaciones generales, pero también en la pareja, en el matrimonio, puede hasta dañarlo, puede hasta romperlo, porque llega el momento que se va a cansar, te lo puedes decir, mire de veces, pero llega el momento que la persona se puede cansar, porque no está siendo comprensiva, ni estás tomando en consideración, y ahí es cuando se vuelve como que, guau, y también se vuelve algo como rutinario, monótono, como que es lo mismo, lo mismo, no importa si es un día especial, no importa si es algo fuera de la rutina, todo lo deja así, lo mismo, las mismas acciones, las mismas cosas, y eso daña, en verdad, eso daña, y la persona no va a decir más nada, y se va a cansar, las personas sí se cansan, y por eso nosotros tenemos que ver y valorar el tiempo, y valorar lo que es la otra persona también, porque eso es algo feo, que tú saques una cita, saques un hotel, saques lo que tú quieras con tu pareja, y que se supone que eso es algo fuera de la rutina, de trabajo, de todo tu negocio, de todo, porque eso es excelente, para que tú crezcas, y se complementan los dos, eso es bello, que se compartan los proyectos, que hagan esto, lo otro, se apoyen, y llegan todos por su pareja, eso es hermosísimo, claro que sí, pero que tú saques frases de rutina, en ese momento especial, y que también suceda lo mismo, no está bien, y estamos haciendo algo más, que no debe consumir, no debemos decir, guau, si yo no hago hasta ahora, puedo perder, puedes perder a la persona, o puedes perder la relación que tenía, entonces, por eso, debemos analizar, y debemos ver como que, guau, caramba, de verdad, tengo que hacer algo por mí, también debo hacer algo por la persona que está alrededor mío, y por eso debemos reconocer, mira, tengo que revisar mi relación con Dios, me estoy descuidando demasiado, necesito un tiempo de oración, necesito un tiempo de estudio brinco, necesito un tiempo de Biblia, necesito un tiempo a solas con Dios, solamente clamando, tiempo de ajuste, ajuste, este tiempo lo tomo, un ratito nada más, para la tecnología, si quieres consumir, consume, sí, un poquito, consumo, si tienes negocio, en tu, por la red, tú también lo haces, pero algo moderado, pero si tienes tiempo, con tu familia, es con tu familia, si tienes tiempo con tu hijo, es con tu, y decir, con tu pareja, con tu pareja, en este momento, no puede haber nada, que lo interrumpa, o que haga, una distracción, no puede haber eso, porque, eso poco a poco, va matando, se va machitando, es como la planta, si tú no vas a echar agua, todos los días, se va a morir, si no alimenta, si tú no comes, todos los días, poco a poco, te vas descartando, así también son las relaciones, en general, la de tu familia, todo, las relaciones, la de tu pareja, si tú no haces algo, porque la persona, la otra persona, puede hacer algo, y mucho puede hacer, pero llega un momento, que va a dejar de hacerlo, porque ya, sintió que se desgastó, y no hubo nada, al respecto, por eso debemos reflexionar, lo que causa, porque también, hay muchos que dejan, sus hijos también así, en una pantalla, todo el día, y se les daña la visión, necesitan espejuelos, y todo eso, hay muchas ventajas, y ventajas, hay fabulosas, de que tú puedes emprender, y puedes hacer maravillas, por ahí, puedes comunicarte a distancia, y todo eso, eso es excelente, de verdad, eso sí, pero, las desventajas, hay que ver, cómo de verdad, si nos están controlando, fuertemente, y no lo estamos, realizando, por eso, yo les exhorto, a que mediten, y, you guys realize, qué está más, en este lado, y qué menos está, en este lado, que tiene que estar así, un ajuste, de cómo de verdad, estás haciendo, el uso, de la tecnología, cómo tú lo estás, manejando, porque en verdad, puede ser, muy aburrido, que te digan a ti, loco, para ponerlo así, como nosotros, loco, tú vas a invitarla aquí, para que venga conmigo, pasar este día entero, vamos por una playa, y tú te pases, todo el día, en eso, no, mi gente, no, tenemos que romper, con eso, tenemos que deshacer, esas cosas, porque eso, algo muy aburrido, y algo muy, falta de respeto, también, que, que simplemente, de hecho, que yo te estoy hablando, te estoy pidiendo una opinión, te estoy haciendo preguntas, y tú, la pared me escucha más, me presta más atención, so, es, de verdad, vamos a analizar, vamos a ahorrar, vamos, a, a hacer un cambio, que sea positivamente, que sea para nosotros, mira, nosotros podemos atender, mentir tiempo nosotros mismos, hacer un skin care routine, y para el gym, y cosas así, cosas diferentes, que no nos quedemos, pegados 24 seven, o quedamos un rato, para que ustedes puedan, seguir hacia adelante, y puedan ver frutos, porque lo que se siembra, se cosecha, y también, veces reflejo en los demás, porque a veces, somos reflejos, en otras personas, y de lo que recibes, tú tienes que ver, si es, lo que tú mismo, estás dando, porque somos reflejos, y si no te está gustando, algo que tú estás recibiendo, o que tú estás viendo, tú tienes que revisarte, tú mismo, qué es lo que yo estoy haciendo, porque esto no era así, porque, veo acciones, que han cambiado, es bueno meditar en eso, piden sabiduría también, porque sabiamente, no estamos para lidiar, no estamos para discutir, porque eso no va a hacer nada, ni va a resolver nada, pero es bueno siempre, comuníquese, revícese, mediten, y vean, que es bueno, estar presente, esa es la palabra, es bueno estar presente, es bueno estar ahí, disfrutar al máximo, el momento, aunque piensen en el futuro, pero recuerden, que el momento es, ahora, porque uno sabe de hoy, pero no sabe de mañana, solo Dios lo conoce todo, y por eso debemos conocer, que lo demás, vendrá por añadidura, como dice la palabra de Dios, para que ustedes reflexionen, en esto verdaderamente, hay que hacer cambios necesarios, en nuestra vida, y ajuste, en nuestra vida, y valorar, lo que tenemos al lado, en cómo, cómo esta generación, ha sido consumida, pero muy, 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 muy consumida, pero nosotros podemos hacer, el cambio de eso, a un giro de 360, positivamente, porque si, nosotros, no hay límite para nada, no hay, como que una X, una T, la que te esté aguantando, que no puede hacerlo, está en uno, que lo puede hacer, y lo primero es, reconocerlo, ver, en qué es lo que se falló, y hacer una renovación, hacer un cambio, por eso, y hacer una mejoría, para que vea, que los frutos, si valen la pena, y que todas esas cosas, son necesarias, en nuestra vida, y que, los tiempos bonitos, se tienen que guardar aquí, y compartir, a todo, así que mi gente, espero que hayan reflexionado, en este, tipo de, estilo podcast, podría decir, de este tema, que puede ser controversial, si usted tiene otro tema, que le gustaría, este, que hablara, o que diera mi opinión, porque yo hablo de mi perspectiva, hablo de mi opinión, de experiencias, de lo que pienso, no, nadie que, mira, tú no eres trabajador, asociado, tú no eres esto, no, yo hablo de mi opinión, y porque yo siento, que yo puedo dar, un consejo, a la generación, de hoy en día, para ayudarlos, para que, eso nos hace, mejor persona, uno también, aprender nuestros errores, pero es muy importante, reconocer, porque cuando una persona, no reconoce, es muy difícil, que haya un cambio, es muy difícil, que sienta, que la otra persona, este, tiene que, ver, que es lo que está pasando, es muy difícil, cuando no se reconoce, el orgullo, temador, por eso, hay que romper, con todos, esos yugos, con todas esas cosas, malas, con esas cosas, que, no, algo que nos, nutre, que es algo, que nos está haciendo, un efecto positivo, so, sean grandes, sean emprendedores, si, excelente, pero también, valor, den a su familia, y a sus personas, que tienen al lado, y compartan, a todo dar, porque, eso, es la bendición, que Dios, nos ha dado, así que, si tienen sugerencias, si tienen alguna cosa, déjenos en los comentarios, denle like, síganos hacia adelante, no se rindan, y bendiciones.